Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestida de novio apuntará Si no pudo ser lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo miré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Acercarme a ti A hablarte de mí Mi recuerdo Mi recuerdo sufrido en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en su brazo Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en su brazo Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Amándote en silencio Amándote en silencio Sé que esto también te duele No quieres verme partir Ya no puedo detenerme Sé que de ahora en adelante me toca sufrir Si te falla el corazón Con el pasar de los años Yo seguiré aquí esperando Esperanzado en el día que entregues tu amor Fue muy bonito conocerte aunque ya muy tarde Él te merece, lo debo reconocer Él tiene todo si es el dueño de tu amor Nunca debía aparecerme ni ponerme en medio Si no sabía que ya tú tenías dueño El resultado que ahora soy el perdedor Tú sigue con él, cumple tu deber Muy pronto vestida de novio tú estarás Si no pudo ser lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo miré de aquí si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Acercarme a ti, hablarte de mí Mi recuerdo sufrido a otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en su brazo Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en su brazo Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en su brazo Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio